¡Hola a todos de nuevo! Vamos a ver una nueva review de un mod para Minecraft Y vamos a ver un mod que se llama Mine and Blade Battle Gear 2 Que básicamente nos agrega un montón de armas Y una mecánica distinta para combatir Que es esta que vemos acá Que tenemos dos herramientas, dos armas Bueno, en realidad un escudo no es un arma Pero tenemos dos cosas en nuestras manos Una en la derecha y otra en la izquierda Que nos va a hacer de mucha utilidad para enfrentar a los enemigos Pero antes de ver esto vamos a ver un poco Las cosas básicas que nos da para craftear Como por ejemplo este palo para poner un estandarte Bueno, en realidad no sé para qué es Pero supongo que es para estandartes Porque además de estar en español Hice un mástil de banderas Como banderas no agrega el mod Supongo que será para poner un estandarte Y bueno, lo combinamos con el blanquito Aunque podríamos haber puesto algo de madera como esto Pero básicamente sería para eso Para decorar un poco lo que vendría a ser Nuestra comarca o bueno, nuestro hogar Luego también tenemos por ejemplo Estas cadenas que nos van a servir de mucha ayuda Para craftear una armadura Primero se hacen con hierro Y esta, que no puse los crafteos Porque la armadura ya la conocemos Y es la de cota de mallas Que bueno, está bastante bien Porque antes la teníamos que conseguir A través de dropeos Ahora la podemos obtener Y está muy bien Porque básicamente combina un poco Con todo esto de la modalidad de combate De la era medieval Queda bastante bien Y ahora vamos a empezar con lo que serían las armas Y como es un poco el sistema de combate Básicamente tenemos la primera que es el hacha Que se hace con un poquito de madera y palos Y tenemos obviamente la que sería de madera Pero si queremos también podemos tener de piedra De hierro, oro o diamante Que básicamente es el mismo crafteo Por eso no lo puse, lo dejé de esta forma Porque acá va diamante Y acá también, en vez de la madera procesada Diamante Y acá el palito, eso es todo igual que antes Básicamente para lo que sería el combate La mecánica del combate Vemos que tenemos a nuestra derecha Y en tanto a nuestra izquierda también Lo que sería un menú Ese menú accedemos con esto Que nos agrega aquí en el costado O sea, tenemos el main y el sigil El sigil ahí donde se nos habilita un poco Para poner nuestras cosas También podemos poner nuestra armadura Pero es básicamente lo mismo que acá Y lo que viene muy bien Es que podemos poner distintas cosas Por ejemplo, podemos poner un hacha en este lugar Podemos poner un escudo Que lo vamos a ver un poquito más adelante Y un montón de cosas Como un arco Las flechas Y básicamente Apretamos la tecla Perdón, la R Y se nos abre este lugar Básicamente con esto vamos a poder Con clic derecho Manejar una mano Con el clic izquierdo La otra Como veníamos haciéndolo Bueno, que ahora tenemos Las dos para manejar Y está muy bien Luego podemos hacer Uno, dos y tres Para manejar Los distintos inventarios Ven que se mueven Los dos al mismo tiempo O sea que tenemos que tener Por ejemplo Lo que queremos Tanto el escudo como el arma En el mismo lugar O sea, venimos por acá Hacemos Perdón, acá Hacemos así O sea, esto sería un par Este otro par Este otro par Y así vamos a poder utilizar nuestras armas Vamos a poder golpear Vamos a poder utilizar flechas Que está muy pero muy bien Este Y también, bueno Vamos a tener otro tipo de arma Si es lo que buscamos Porque, por ejemplo Vamos a salir de esto Tenemos distintos tipos de armas Por ejemplo Lo que serían las hachas Que además de tener Lo que vendría a ser Por ejemplo El daño Acá tenemos una que dice Daño dos Daño tres Daño cuatro Daño uno La de oro Y daño cinco Tiene también Lo que sería Penetración de armadura Esta Que, bueno Cuando tengamos un enemigo Con armadura Vamos a tener Hacerle un poco más de daño Entonces viene muy pero muy bien Tener una de estas hachas Bueno, por lo menos La de oro Que tiene un poquito más de daño Porque lamentablemente La de La de diamante no tiene mucho Pero la de oro Tiene un poquito más Y es que es lo que buscamos Obviamente que Sí, bueno Está bastante bien Porque tiene un poco más De daño de armadura No sé cuándo tiene una espada Porque en realidad Minecraft no contempla esto Así que Supongo que será Uno más Como un bonus extra De lo que vendría a ser Una espada Luego tenemos las dagas Que también tienen daños distintos Daño dos Tres Cuatro Y cinco Obviamente la de diamante Siempre la más fuerte Se hace con un palo Y el material En este caso Madera para el primero Piedra, hierro, oro Y diamante O sea Si no entienden Se lo explico acá Básicamente es lo mismo Solamente cambiamos El ítem O el ore Que queremos utilizar Bueno en este caso Sería piedra Pero está bastante bien Y esto que tiene Bueno, bueno Tiene daño de ataque Todos tienen Distintos daños de ataque Perdón Pero sí tienen Por ejemplo La velocidad de ataque Es la misma para todos Y el alcance también O sea Esto va a tener poco alcance Pero lo bueno que va a tener Es que Va a ser muy rápido O sea Vamos a dar muchísimos golpes Rápidamente Y está bastante bien Nada más tiene daño 5 Que es básicamente lo mismo Pero obviamente No tiene el bonus Contra armaduras Luego tenemos las masas Estas que están muy bien Que se hacen con un palo Y los materiales por acá Que tienen daño Pero también tienen Lo que se llama Aturdimiento El aturdimiento Básicamente Bueno Tenemos porcentajes 5 10 10 15 25 Y 20 Es una probabilidad Que cuando le damos Vamos a provocarle Aturdimiento Si es que Se da Satisfactoriamente Este efecto Y básicamente Los va a dejar Por un 1 o 2 segundos Más o menos Quitos en el lugar Está bueno como para escapar O para aprovecharnos De ese instante Para darle unos cuantos golpes Cambiar de arma Podemos aprovechar Esto que tenemos Varias tipos de arma Entonces Queda bastante bien Nos sacamos algunas cositas De por acá Y luego tenemos por ejemplo Las lanzas Que están muy bien Porque tienen como Un daño extra Por ir a caballo O sea Si estamos montados Vamos a hacer daño 3 En realidad Todos hacen el mismo daño Pensé que alguna Tenía daño diferente Pero básicamente Todos tienen el mismo daño Cuando estamos montados Lo bueno Es que bueno Si cuando no lo estamos Tienen mucho más alcance Todos tienen más 2 de alcance Supongo que será Un extra sobre la espada O sea La espada tendrá Cero alcance O bueno Sería el punto medio Y más 2 sería Lo que vendría a ser La lanza Si estamos montados Vamos a hacer mucho más daño Entonces hace con unos palitos Y luego Por ejemplo Las otras Esta sería la principal Es que no tiene punta Ni nada Es un palo así Básicamente Pero si le agregamos Un material Como por ejemplo La roca O la piedra Sin procesar Podemos hacer este O el hierro O el oro O el diamante Y está bastante Bastante bien Como para dar unos golpecitos Miren que Tenemos bastante más alcance Que otro tipo de armas No hace mucho daño O mucho más daño Que una espada de diamantes Pero por lo menos Tiene más alcance Y se puede aprovechar Podemos subirnos En algún lugar alto Y darle a los enemigos Desde ahí Vamos a probar por acá Por ejemplo Y él no nos puede alcanzar Y nosotros le podemos Hacer mucho daño Está bastante bien Como para aprovechar Un poco De esa situación ¿No? Pero luego Tenemos algo Que nos va a ayudar A defendernos Que son los escudos Que ya vimos Al principio Tenemos un escudito Que está muy bien Que se hace así Como una cruz Con madera Y este después Por ejemplo Tenemos el de cuero O si no Tenemos los de hierro Oro y diamante Que tienen la misma forma De crasteo Básicamente Todos son muy parecidos O sea No tienen casi Ninguna diferencia Salvo que Ahora si vamos A nuestro menú Vemos que Por ejemplo Nos queremos proteger Hacemos clic izquierdo Vemos que tenemos Una barrita que se llena Y baja Bueno Cuando estamos Utilizando el escudo O sea Vamos a ponernos así O sea Lo levantamos Nos vamos a proteger De los golpes O sea No nos van a poder hacer golpes Está bastante bien Sobre un radio O sea Un radio creo De 120 grados O sea Casi Prácticamente Todo al frente O sea Si nos vienen a atacar Por atrás Obviamente Esto no va a ser Mucha ayuda Pero obviamente Mientras tengamos Dije muchas veces Obviamente El escudo No nos van a poder Hacer daño Y está bastante bien Vamos a hacer una prueba Vamos a poner Un hombre cerdo Vamos a poner por acá Así Vamos a pasarnos A lo que vendría a ser Ah Ahí está Este menú Lo abrimos con R No sé si lo dije Apretamos R Y venimos acá Y nos protegemos Le damos un golpecito Y vemos que Nos viene a atacar Pero si tenemos El escudo No nos hace nada Ahora si tienen el escudo Obviamente nos pueden dar Un buen golpe Está bastante bien Y como pueden ver La barra baja y sube Si es uno de De lo que sería El más básico De madera Va a bajar muy rápido En cambio El de diamante Tiene un poco más de aguante Además tiene más durabilidad Y demás que siempre Tiene el diamante Que bueno No agrega nada nuevo En ese sentido Venimos por acá Tenemos bueno Todos los de oro Acá necesitamos un poquito de hierro Bueno si lo hacemos De oro Oro Y de diamante Diamante Y por último De las mecánicas O bueno Por último De todas las armas Y eso Es este Que se llama Carcaj Que además Lo podemos teñir Está muy bien Va a servir Para poner las flechas Lo podemos teñir Por ejemplo De color celeste Acá tenemos algo para probar Se hace con cuero Y esto nos va a permitir Tener las flechas Lo bueno de este Que además puede Guardar cuatro tipos de flechas Y eso nos alivia un poco El lugar en el inventario Después esto lo podemos poner Por ejemplo En el menú Del Minion and Blade Battle Gear 2 Así que también Nos ahorramos un poco de lugar Y tenemos distintas flechas Perfecto Como llenamos Y además De paso probamos Algunas flechas Básicamente Lo que hacemos Vamos a sacar esto por acá Venimos por este lado Ponemos las flechas acá Y el Carcaj Este que no tenía idea Que se llamaba así Pero bueno Todos los días aprende Algo nuevo Ponemos el Carcaj Bueno acá teníamos uno Vamos a utilizar el azul Que para eso lo pintamos Podemos poner las flechas Y vemos que dice En el hueco cero Tiene una flecha perforante Podemos poner todas flechas así O sea Podríamos poner 64 acá Y esto se va llenando Muy 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 bien Luego venimos Podemos sacarlo Podemos no tener que tenerlo acá O sea Podemos usarlo directamente Desde ahí Ponemos R Venimos al arco Y vemos que arriba Tenemos un menú Este menú Lo podemos acceder O podemos cambiar de flechas Con la Z O podemos configurarlo Con nosotros queramos Tenemos la R También para Meternos en este En este modo de batalla Pero La Z es lo que viene configurado Y tenemos por ejemplo La perforante La perforante está muy bien Porque no solamente Ayuda a perforar Lo que serían Armaduras Sino también Para cristales Que está bueno Para destruir cosas Y bueno Le disparamos al cristal Abrimos un agujero Y podemos hacer Bastante más daño Luego apretamos La Z otra vez Tenemos estas que Teletransportan Y además creo que Teletransportan A enemigos Esto no lo probé Así que vamos a A ver que es lo que ocurre Hacemos R así Disparamos al pobre Y Ups O sea Nosotros vamos al lugar Del mob Y nosotros Él a nuestro lugar Y así Bueno básicamente Es eso Luego tenemos la de fuego A ver la de fuego Esto lo debería prender fuego Básicamente Pero parece que No tiene muchas ganas De prender fuego Al mob Ah bueno Es un hombre del nether Así que no va a tener Daño por fuego Y luego tenemos Esta otra Que es la flecha Explosiva Que no hace Mucho Pero hoy Hoy la había probado acá Y no había destruido nada Y ahora de repente Me destruye todo Miren 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 O sea parece que O sea con la arcilla no Pero con la tierra Bueno básicamente Es una flecha explosiva Y hace ese buen agujero Vamos a ver también Que por ejemplo Vamos a salir del modo Hacemos clic derecho Sobre lo que sería el suelo Sobre un bloque Y podemos vaciar Nuestro cargamento De flechas Y podemos probar otras Por ejemplo Ya probamos Estas perforantes Ya probamos estas Vamos a probar Estas que se hacen Bueno Hay que explicar un poquito Que la explosiva Se hace con pólvora La de transportación Se hace con ender La explosiva Con una Perdón La de fuego Con un pedernal Y la de perforante Con un diamante Pero después tenemos esta Que nos da Efecto de Wither Que se hace con Una estrella de Wither Esto en el pack de textura Lo pone así Luego tenemos la de galletitas Que es una flecha misteriosa Y esta otra Que es la sanguijuela Vamos a probarlas las tres A ver Esta por acá Esta por acá Y esta por acá Y habría que sacarlo Del castillo Si no Esto no iba a funcionar Perfecto Lo vamos a poner Lo sepan disculpar por eso Ahí está Venimos por acá Y vamos a probar otra vez Pasamos a las mecánicas ¿Qué tenemos para probar primero? Esta que le da Efecto de Wither O sea No tiene mucha Más ciencia que eso Pero es un poquito cara La verdad Para dar efecto de Wither No sé si tiene sentido Hacerla Pero Vamos a probar Y vamos a ver Que le tendríamos que dar Efecto de Wither Ahí está Un poquito de efecto de Wither Como para que se vaya Muriendo poco a poco La verdad que es muy caro Para lo que nos va a dar Pero Es lo que hay La de galletitas No pasa nada Con las de galletitas En teoría Este es una Es una flecha Misteriosa Vamos a verla por acá Dice A todo el mundo Le gustan las galletitas Y básicamente es eso O sea No hace nada Le disparamos Y parece como que Está más contento Pero no tiene ningún efecto Por lo menos Yo no percibo alguno Y por último Esta flecha Que es la flecha Vamos a pasarlo La que roba La vida O sea Le va a sacar la vida Y nos va a dar A nosotros la vida Que está bastante bien Si tuviéramos menos vida Vamos a ver Si Podríamos probarlo igual O no ¿Dónde se fue? Ahí está Vamos a A ver A ver Ahí está Y en teoría Nos debería dar vida A nosotros Porque se llama Flecha sanguijuela O sea Le da Le roba la vida Y se la da a nosotros Básicamente es un efecto Que tenemos siempre En algún que otro mod Que está bastante bien Y bueno Estas se hacen con galletitas Las que es la Misteriosa Y esta con lágrimas De gas Así que bueno Me voy a despedir Espero que les haya gustado Este mod El Mine and Blade Battle Hero 2 Que está bastante bien Por esto de agregar La mecánica Por lo menos En las versiones anteriores De Minecraft En la última Vamos a tener La posibilidad De tener De utilizar dos manos O sea La posibilidad De obtener No sé que estoy diciendo Pero básicamente Vamos a tener Más o menos lo mismo Pero también está bueno Que agrega Algunas armas Esto de que podemos Golpear Sobre un caballo Que está muy bien Además el alcance El escudo Y demás cosas Y esas flechas Que no están Nada pero nada mal Pero bueno Con esto me voy a despedir Espero que les haya gustado Pueden dejarme un like Comentar Suscribirse Y compartir Y nos vemos En un próximo video Del canal Hasta luego